Música Siempre pensando en el futuro Antes por mi no dabas ni un duro Esta vida es una ruleta Y a ti te tocó la fea No sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Mis padres siempre esperaron Actos de mi un tipo honrado Pero que coño, si ya lo he sido Pero quizás con muchos vídeos No sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Música 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 Es control, es un freno Ya lo sé, no es nada bueno Para muchos de los años Para muchos una condena Para mi valió la pena No sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Nadie, no sabe, no sabe, ni tú ni yo Música Gracias por ver el video.